Y miren chicos, ya tenemos casi 100.000 de experiencia solamente con pocos botones Buenas tardes gente y como nos va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo donde hoy tenemos un nuevo bugazo de experiencia Y para ello nos vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 990955952969 Una vez que le damos vamos a jugar Y listo chicos, una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es esperar 15 minutos como mínimo Porque eso es lo que hoy nos pide el mapa para ganar también algo más de experiencia Así que les recomiendo que esperen 15 minutos y con eso estaría perfecto Una vez que hacen eso entonces nos vamos para el lado del medio donde está justo el código de creador Y lo que tenemos que hacer es aquí ponernos encima justamente mirando para donde dice Jin y Relax Entonces venimos por aquí y de ahí vamos a mirar para arriba y estaría el botón con la carita facherita Y con esto pues nos daría experiencia que en mi caso es 8736 De ahí venimos acá donde está la moneda le damos y nos da de experiencia 12.000 así que es súper bien Y de ahí venimos aquí nuevamente para arriba y vamos aquí para donde está este cuadro Y aquí encima pues habría otro botón que le damos Y con esto pues ya completaríamos los tres botones tradicionales de este mapa Que aproximadamente hemos ganado unos 20.000 de experiencia creo yo Así que bueno después venimos acá donde dice Unlock tenemos aquí colocar los siguientes dígitos Venimos acá colocamos 2 después en el medio colocamos aquí 3 Y de ahí colocamos acá para el lado derecho 7 Así que a ver vamos poco a poco ya saben porque si no después se pueden equivocar Y obviamente eso es lo que menos queremos Y aquí listo 2, 3 y 7 le damos aquí donde dice Activate Y con esto pues ya estaría todo activado Entonces una vez que estamos aquí como pueden observar tenemos una poción Pero para aumentar tenemos que bailar hacemos un gesto Y una vez que bailamos pues ya estaríamos con 2 Y por qué hacemos esto porque tenemos que entrar dos veces aquí justo en este botón Pero antes de venimos aquí debajo donde dice Crash Pad Aquí estaría el botón de AFK que le damos Y con esto pues estaríamos ganando algo más de experiencia Como van a poder observar más adelante Estamos yendo de 100 en 100 así que está súper bien Ahora venimos aquí donde dice Secret Room Venimos y una vez que le damos pues nos va a teletransportar a este lado Ahora tenemos que ir para el lado izquierdo justo donde se ubicaría este local Así que a ver vamos poco a poco Son un poquito lejos la verdad como pueden observar Las ciudades, mejor dicho ciudades Las edificaciones a donde tenemos que ir Pero bueno la cuestión es ir igualmente Así que a ver entonces venimos aquí por la puerta Y nos vamos derechitos acá a la otra puerta Porque aquí en esta caja fuerte de color negro Tenemos que darle al botón de Secret Y con eso también estaríamos ganando más XP Y nuevamente tenemos que volver para este lado Así que a ver le damos aquí donde dice Secret Room Y miren nos ha dado 35.000 de experiencia de ojito Con la experiencia que estamos ganando Lo que tenemos que hacer es venir para acá Para el fondo Y de ahí nos vamos para el lado izquierdo Así que a ver Vamos corriendo para que sea un poquito más rápido Y listo Entonces justo en esta edificación Donde ven aquí los pavos del Fortnite Tenemos que venir por acá Y venimos acá Abrimos la puerta Y de ahí nos vamos hasta la bóveda Así que a ver Por aquí Y ya está Venimos por acá Y ahora entramos a la bóveda Y una vez que entramos Nos vamos para el lado derecho Porque va a haber otra caja fuerte Que también nos da otro botón más Y lo que tenemos que hacer obviamente Es interactuar con esto aquí Y así estaríamos ganando pues más experiencia De 57.000 Pasamos a 59.000 62.000 63.000 Y así vamos a seguir aumentando Pero Eso no es todo Porque aquí donde dice Crashpad Nos vamos a teletransportar Y miren la experiencia que vamos a ganar De 78.000 Estamos en 81.000 Y así poco a poco Vamos a ir aumentando Un montón de experiencia Ya casi estamos En 200.000 de experiencia Así que lo único que tienen que hacer Es tal cual yo lo he hecho Y de ahí quedarse aquí AFK Esperando que lleguen a los 100.000 150.000 200.000 Depende de cada cuenta Ya saben Y en mi caso es Casi 100.000 de experiencia Pero si yo que me quedo aquí Voy a ganar un montón Así que ya saben Esto es lo que tienen que hacer Yo me he salido para Obviamente despedir el video Pero eso es lo que tienen que hacer Quedarse aquí AFK Y así estarían ganando Un montón de XP Así que ya saben Si les gustó mucho este videazo No se olviden de like Suscribirse Que es lo más importante Y compartir Pero mucho más Nos vemos Chao Chao Chao